La alerta se encendió el lunes cuando las autoridades en Puerto Rico informaron a la importadora suiza Dairy Corporation que debía suspender inmediatamente la internación a ese mercado de productos elaborados por la compañía peruana Gloria. La medida es la primera consecuencia luego de que la FDA, el principal regulador sanitario de Estados Unidos, incluyera a esta compañía a comienzos de mes en su lista roja de productos cuestionados. La prohibición amenaza las operaciones de un tradicional grupo regional que tiene presencia en Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina, además de Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos. La FDA emitió una alerta por errores en el etiquetado de seis categorías de productos cuya definición y estándar no se ajustan a su normativa incluyendo leche evaporada, condensada, entera y light, entre otros. Según el organismo, la definición de leche evaporada incluida en el etiquetado de los productos de Gloria no corresponde a sus parámetros de alimento líquido obtenido por la remoción parcial de agua. La leche evaporada de Gloria, en cambio, es elaborada con leche en polvo que se reconstituye agregándole agua, además de otros elementos, es decir, el procedimiento exactamente inverso. La lista roja de la FDA es la de productos que están afectos al decomiso y faculta a la entidad para su detención sin revisión física. Esta no es la primera vez que el grupo se ha visto enfrascado en una polémica similar, porque ya el año pasado hubo un intenso debate en Perú sobre el etiquetado de su producto Pura Vida Nutrimax y en 2017 su comercialización había sido suspendida en Panamá por la misma razón. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios advirtió que en las próximas horas otros países probablemente irán sumándose a la decisión de Puerto Rico y Estados Unidos, suspendiendo también la comercialización de los productos en sus respectivos mercados. La compañía, por su parte, se defendió señalando que las normas de la FDA difieren de los estándares internacionales contenidos en el Codex Alimentarius y adelantó que las exportaciones se retomarán en las próximas semanas, una vez que se realice la adecuación regulatoria correspondiente. Sin embargo, el incidente deja en evidencia un creciente debate en torno a los cambios en la industria de los alimentos, donde la mayor preocupación por la salud impulsa una amplia oferta de bebidas de origen vegetal, como la denominada leche de almendras, por ejemplo, y enciende una discusión sobre qué productos se pueden rotular como leche. Lo mismo ocurre en el mercado de la carne, donde la startup Beyond Meat, por ejemplo, se ha disparado 700% en la bolsa, ofreciendo sucedáneos elaborados en base a inteligencia artificial. Estos productos están enfrentando un intenso lobby de parte de los productores tradicionales, que se oponen a compartir su tipificación y, tras el anuncio de la FDA, la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú hizo un llamado al gobierno para que ajuste la normativa local a los estándares del regulador estadounidense. Las autoridades en cada país ahora deberán esforzarse por resolver esta creciente polémica, respetando los derechos de los diversos productores, pero también teniendo en mente los intereses de los consumidores, porque lo que es seguro es que esta discusión va a seguir creciendo a medida que siguen cambiando los hábitos de consumo y aparecen nuevas tecnologías.